Buenas noches, Nika. Buenas noches. Bienvenida a España. Esta señorita se llama Nika Costa y es toda una estrella a nivel mundial en el mundo del disco. ¿Cuántos discos habrá vendido Nika Costa en todo el mundo? ¿Cuántos discos habrá vendido Nika Costa en todo el mundo? ¿Cuántos discos habrá vendido Nika Costa en todo el mundo? No sé. Dice que no sabe. ¿Y cuánto tiempo llevas cantando? ¿Cuánto tiempo has estado cantando? Desde que era cinco. ¿Desde los cinco años y cuántos años tienes ahora? ¿Cuántos años tienes ahora? Ten. Diez añitos tiene ya, diez años. ¿Y qué es lo que más te gusta de España? ¿Cuál es lo que más te gusta de España? No he visto mucho de España todavía, pero me gusta... Dice que no he visto mucho de España todavía, pero que... Me gusta el museo, el museo Prado o algo así. Me gusta el museo del Prado. Y me gusta la gente. ¿La gente? Bueno, dice todo. Y eso está, y ya vale. Yo leyendo esta tarde uno de los diarios de Madrid, dice el periódico Pueblo, me ha sorprendido una nota que el periodista pone en boca de Nick Acosta. Y es que tiene un deseo muy especial que quiere llevarse de España. Y que a ustedes seguramente les va a sorprender como a nosotros. Nos ha sorprendido. Bueno, lo que esta señorita dice es que le gustaría llevarse de España uno de esos hombreros que llevan determinado tipo de policías, que brillan mucho y que son triangulares, etc. Un tricornio de la Guardia Civil. Eso ponía el periódico Pueblo, que me parece que ustedes lo están viendo por alguna de las cámaras. Efectivamente. Y eso es lo que quería llevarse de España. Y naturalmente eso está más que hecho. Porque la Guardia Civil tiene mucho gusto en entregarle uno de esos tricornios. Y un tricornio muy especial. Creo que tenemos una sorpresa para Nick Acosta. We have every special surprise for you. El sargento Ávila está esta tarde, esta noche con nosotros. Sargento Ávila, sería usted tan amable de acercarse. Sargento Ávila, condecorado sargento de la Guardia Civil, Nick Acosta. Sargento Ávila que tiene en su mano. ¿Es este el sombrero, como tú dices, es este el tricornio que tú querías? ¿Este es de Hardew? ¿Te gusta tomar de España? Exactamente. Además, un tricornio muy especial, sargento, porque me parece que por el otro lado tiene algo que le va a encantar. Sí, especialmente. Está lleno de chocolate y de trufas. Chocolate and truffles for you. Gracias. Bueno, para mí es una gran satisfacción el poderte ofrecer el nombre de toda la Guardia Civil, este tricornio. Espero lo tengas como recuerdo de toda tu vida. Y luego, un detalle personal mío, que han sido las trufas y el chocolate. En behalf of the Guardia Civil and all the members, they presenten you with this special hat for you and all the truffles and chocolates for you. Thank you. Gracias. ¿Te agradece? Gracias, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos los nuevos de la Guardia Civil. Bueno, pues este es el sombrero. Gracias.